Música Buenas tardes Martín, quiero que hablemos pues acerca de este torneo, de cómo te ha ido con los muchachos y luego hablamos de las mujeres, hablemos de los muchachos que yo creo que ya van dos derrotas Sí, así hemos tenido lamentablemente dos tropiezos, es algo en lo que hemos estado buscando cómo trabajar y tratar de mejorar La liga está competitiva, el equipo que tengo pues es un equipo que son de primero, segundo y tercer año lo más, están empezando y es algo que todo entrenador tiene que buscar cómo tratar de mejorar en los aspectos técnicos y lo que son los técnicos ¿Qué se les dificulta a ellos cuando ya están en la cancha? Bueno, pienso que parte del problema que se está dando es la sincronización entre ellos, falta de comunicación Considero también que es un poco dominio en cuanto a los sistemas, como vuelvo a existir, es un equipo nuevo es algo que tengo que trabajarlo para tratar de mejorarlo, verdad, y buscarle una solución a que logren combinarse como equipo, pues como familia ¿Cómo has hecho para que ellos se mantengan animados? Porque ya van dos derrotas, verdad, y como usted dice, pues la liga es fuerte y se supone que con el avanzar de los juegos se va poniendo más difícil, ¿no? Prácticamente estamos ahorita, nos encontramos nadando contra la corriente porque son cuatro equipos y se consideraba pues que nosotros no seríamos el equipo débil en este torneo, pero ahora pues nos estamos viendo como el equipo débil pero este torneo está que empieza, son tres vueltas y tenemos mucho tiempo todavía para buscar cómo solidificarnos un poco más tanto en la defensa como en la ofensiva, la comunicación es importante, un poco de control de balones y más mente sobre la cancha Vemos de las muchachas, hasta ahora que las miro, sus juegos han sido lamentablemente suspendidos por la misma situación, el clima pero veo que hay bastante estatura y en los minutos que jugaron, los poquitos, los cuatro minutos, ya iban al frente 9-6 y estaba empezando, pero es llamativo a tu equipo Sí, el equipo que tengo de mujeres es bastante competitivo, es un equipo que ya vengo trabajando de hace tal vez cuatro años porque algunas ya están en su última fase de estudio, pero están terminando la última competencia conmigo de esta manera, ¿verdad? Y como dije, este equipo está más sólido, conoce mejor los sistemas, maneja un poco más lo que es la comunicación e incluso tengo como ocho de ellas que fueron tercer lugar centroamericano en Panamá en el 2018 y realmente pues es un equipo bastante sólido tenemos también dentro de las filas a Carelia Girón, tenemos a Ingrid Vallejo, tenemos a las hermanas Alfaro que ya han jugado primera edición aquí en el torneo Luis Zamanda entonces tenemos bastante gente de experiencia, tenemos a Estefany García, Mariana Urbina y las otras muchachas que son parte del equipo que fueron a jugar en el 2018 a este torneo de Panamá universitario y lograron traer un tercer lugar centroamericano que dé mucha importancia para la universidad y para Nicaragua ¿Se van a dar duro entonces en este torneo con el resto de equipos? Pienso que en este equipo, ¿verdad? No existe pues equipo pequeño ni equipo grande solo el deseo y la voluntad de querer hacer las cosas bien y al que le salgan las cosas bien ese es el equipo que va a aprovechar y ganar este torneo Con lo que viste en los pocos minutos que jugaron con la alcaldía ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿En qué se falló? Bueno, ahorita lo que me gustó es que miré el equipo bastante conectado porque ahorita como les dije tengo un equipo bastante conformado y se están combinando bien, están corriendo bien en la cancha, están defendiendo bien están trabajando bastante el bloqueo y eso creo que nos va a ayudar en los posibles juegos que vengan ¿verdad? Dios primero y salgamos con las victorias las veces que se pueda